Bienvenido. Bien hallada, doña Marta. Porta vota junto en el Congreso del Partido Popular, para que no lo tenga claro que usted fue conocido, la verdad. Bueno, no se crea usted. Ya se encarga usted de que le conozcan, ¿no? Sí, no, a ustedes, más bien. Bueno, todos nos encargamos, ¿no?, del asunto. Gürtel y Bárcenas, tenemos nuevas novedades. ¿Podría ser cierto que repartió 50.000 euros en mano en sobres de color marrón y billetes de 500 a don Mariano y a doña María Dolores de Cospedal? Bueno, yo no me creo eso. El señor Bárcenas fue una desgracia para el Partido Popular. Fue un gravísimo error tenerle ahí, lo hemos reconocido, hemos pedido perdón a los ciudadanos. Usted dijo que los SMS entre Rajoy y Bárcenas han sido pura cortesía. Yo creo que la pregunta que se hace mucha gente es, y aunque sea por cortesía, las responsabilidades judiciales van por la vía judicial, pero hay las responsabilidades políticas. Basta con que el presidente se arrepienta, que ya la propia UDEL dice que es una cosa simbiótica lo que estaba pasando entre la GURTE y el PP. Vamos a ver, doña Marta, hay una empresa que trabajaba para el Partido Popular y que realizaba numerosos actos con el Partido Popular y se le pagaba a esa empresa. ¿En negro? No, en negro no. Bueno, hay posibilidades de que el 80% de los actos electorales de Invalencia fueran en B. Usted lo dice, hay la posibilidad. No, lo dice la UDEL. Bueno, la UDEL, habrá que demostrarlo. Muy sencillo, don Rafael. Espere usted a ver quiénes son los responsables. Algo que sí está comprobado. ¿En qué millones de euros se llevó Bárcenas en cinco años? Bien, no me metió usted las cosas. Las empresas pagadas no cambian de nada, don Rafael. No me metió usted las cosas. Bueno, es que está todo mezclado. Yo si quiere se los separo. Sí, es que estoy de acuerdo en que habrá que esperar a que haya una sentencia. Yo eso lo admito. Pero cuando haya sentencia, podemos esperar que haya responsabilidades políticas. Alguien tiene que hacerse responsable de que haya un tesorero que aunque fuera hiciera líos con el partido. Sin duda alguna. Claro que habrá las responsabilidades. De alto nivel, supongo. Bueno, las responsabilidades políticas, muchas de ellas ya se han adoptado. O sea, por ejemplo, en Madrid no hay nadie que estuviera imputado o afectado por estos casos que esté ni tan siquiera en la estructura. Yo le quiero recordar que hay cinco alcaldes a los que se le obligó a dimitir. Sí, pero ya no estamos hablando de eso. ¿Estamos hablando de Génova? Ah, me está hablando de Valencia. En este caso me está hablando de Valencia. Le estoy hablando de Andalucía, le estoy hablando de carpetas que se llamaban pufos electorales en varios sectores de España, La Rioja, Galicia. Pero es que yo no soy responsable de cómo gestiona una empresa o cómo anota o las anotaciones que hace. Es que hay un festival. Claro, pero eso será responsabilidad de la empresa. No me lo atribuye al Partido Popular o a la gestión del Partido Popular. No, no, pero si es el partido el que paga en B, que eso es lo nuevo, novedoso. No, no. Eso habrá que demostrar si paga en B y si ha habido alguien que haya pagado en B, será el responsable. Sí, pero ahora mismo hay informes de la UD que lo dicen. Bien, espere usted a la sentencia judicial. Pero con AISED es que no sabemos qué se pagan. No, yo, mire, lo que sí está claro es que mi partido, y lo ha investigado el Tribunal de Cuentas, ha pagado correctamente y tiene las cuentas claras. Hay un juez que ha abierto... La A, la B, claro. Pero mire, es que todo de la B o la C o la D... Están investigándola, claro. Claro, pero habrá que demostrarlo. Sí, pero ya está demostrado que ese señor se forró. O sea, que Bárcenas se forró, está demostrado. Sí, pero no mezcle usted unas cosas con otras. Sí, yo no estoy acusando al Partido Popular. Vale, pues eso. Estoy diciendo que aunque el Partido Popular no tuviera absolutamente nada que ver, alguien tendrá que ser responsable de que a través del Partido Popular este señor se forrara. Bueno, pero tendrá que averiguar el juez, y eso es lo que está investigando, de dónde viene el dinero que tiene este señor. Ya. Sí, porque esto del linchamiento mediático también es... No, no, yo no creo que el linchamiento ni lo pretendo. Solo creo que la responsabilidad judicial va por un lado, en la responsabilidad política por otro. Sí, bueno, pero yo creo que el presidente de gobierno ya hace un año... Con un perdón, vale. Hace un año que pidió perdón a los españoles, ya conoció que se había equivocado, y ya está. Y mire, pues a mí me parece que hay otros temas mucho más importantes en estos momentos en el país que este. Bueno, en eso ya... Deje usted trabajar los tribunales. No, no, yo a los tribunales les dejo trabajar, pero... Pues eso. Pero creo que las responsabilidades políticas en este país se dejan en los tinderos. No, yo no creo que sea así. No, yo no creo que sea así. No, yo no creo que sea así.